Bueno, gracias por la invitación y gracias por estar aquí este viernes de quincena y fuente de muchas tropenías para esta ciudad. Fíjense que el tema este de la lucha contra la represión es un problema que nosotros nos visualizamos como un problema de tipo político y como genialmente los compañeros del Ejército Zapatista y Liberación Nacional lo colocaron como una de las ruedas que dan base en estructura al sistema capitalista, junto con la explotación, el despojo y el desprecio. La represión es inherente al Estado burgués. Se basa en la intimidación, pero sobre todo en la búsqueda de disolver a las organizaciones sociales independientes que le son incómodas o que incluso le son absolutamente opositores. Más o menos en el 2006, cuando estaba un movimiento que creo que no se ha terminado de analizar y de revisar, que era el de la APO en Oaxaca, cuando el comandante y su gente Marcos decía, le preguntaban sobre este movimiento, decía que estaba, que estaba, lo estaban observando y estábamos aprendiendo de él, era totalmente cierto. La gente siempre piensa que lo que se dice tiene un gran contenido de falsedad o de lucida, pero él es un movimiento que nos parece, puede reflejar lo que el cansancio y el atasmo en el país puede manifestarse con ese tipo de preventivo. Bueno, el asunto es que, ustedes recordarán que hubo muchos detenidos y que hubo elementos de represión muy fuertes. Entonces, veíamos que los compañeros de la APO, que eran de la otra campaña, pues, seguían presos y los hombros de la APO, que eran movimientos militares de otras organizaciones, pues iban saliendo. Entonces, y era por una razón muy sencilla, casi todas esas organizaciones tenían vínculos o relaciones o negociaciones con la Secretaría de Gobierno Federal, con la Secretaría de Gobierno del Estado de Europa. Con nosotros no, pues nuestros compas han sido queridos. Posteriormente pasó lo de mayo de ATE, y entonces el tema de la represión, pues, vino a ser un tema prioritario para, en ese momento, la otra campaña, en su desarrollo. Entonces, observamos que ante este hecho de violencia, la represión, la represión se manifestaba, así, muy claramente, de manera política. Es como enfrentas ese tipo de hechos. Claro, se tienen que hacer las denuncias legales o las defensas correspondientes, pero el problema era netamente político. Por lo tanto, pensamos, y se realizaron dos foros, los compañeros que aquí hay muchos, se acordarán, que uno se celebró en mayo, antes de que los compañeros salieran a solidarizarse con los CUCAPAS allá a Baja California. Y el siguiente foro nacional contra la represión se desarrolló el 10 de junio del 2007. Entonces, ahí yo nos remitiría, hay un documento que suscribe el subcomandante, el subcomandante, el subcomandante, el subcomandante, el subcomandante, el subcomandante, el subcomandante. Es deshacerse de la organización. Y lo que nosotros tratamos, o lo que nosotros tenemos que buscar, es que la organización no sucumba ante un hecho domicilio, sino que permanezca. Por eso, nosotros, cada vez que podemos decirnos, todos tenemos que pensar que un problema de estos puede darse, y entonces saber qué tenemos que hacer. No les vamos a decir qué hacer, porque cada quien tiene que pensar cómo, de acuerdo a sus formas, a sus modos, cómo se debe desarrollar su propia estructura organizativa. En ese sentido, si el objetivo es la destrucción de la organización, incluso la desmoralización de los familiares o de los propios compañeros o compañeras que son víctimas de la represión, que pueden ser presos, desaparecidos, que es algo muy grave. O, como le pasa a los compañeros del Congreso Nacional Indígena, que ni nos detienen, ni les generan procesos, sino que abiertamente, literalmente, los asesinan. Y, ni siquiera, el Ministerio Público, levanta los casos como un caso de homicidio, como un caso abiertamente de una agresión por parte de gente que está perfectamente clínica. Entonces, si este es el objetivo, nosotros veíamos que teníamos que trabajar o tenemos que trabajar para que esos objetivos no se logren, sino que se logren los objetivos de construir la organización. Hoy, sobre todo, los que han ido a la escuelita, les va quedando claro que lo central de lo central de lo central de la experiencia zapatista es la organización. O sea, la organización para programas productivos, la organización para programas democráticos, para programas de gobierno. Es la organización para programas democráticos, para programas democráticos, para programas democráticos, para programas democráticos. En ese sentido, nosotros pensamos y en esa propuesta que hizo Marcos, se plantea una cosa que me parece central. ¿cómo logramos nosotros que la represión en lugar de destruir sirva en su defensa o con la movilización de ese colectivo o de esa organización y de los que se solidaricen sirva para fortalecer a su movimiento o a su organización? pues esa nos parece que empiezan a ser parte de un programa y de un proyecto junto con esto hemos nosotros concebido que como red no tenemos ninguna relación y vínculo con las instituciones públicas o con las instituciones que son privadas pero también un programa público, partidos, iglesias, etcétera, etcétera sin embargo nuestros compañeros o compañeras víctimas de la represión pues sí tienen que presentar su demanda, su denuncia como en el caso de la agresión y posterior homicidio de nuestro compa Cuy no porque creamos en la PGR sino precisamente para dejarles testimonio en sus propias loacas, en sus propias instituciones es que nuestros compañeros van y dicen pasó esto, investigalo, ¿no? al día de hoy, ahorita les contarán no han citado ni siquiera al ayudante del ayudante del ayudante ¿por qué? porque ese es el otro rasgo que acompaña a este ejercicio del Estado mexicano la impunidad o sea, se garantiza a los agresores y a los represores absoluta impunidad y mediante la impunidad pues obviamente esto se va a impartir justicia obviamente no se van a preparar daños no se van a encontrar culpables, etcétera, etcétera fuimos trabajando estos tópicos con tres campañas centrales la libertad de los presos y presas la cuestión de desaparecidos y desaparecidas que encontramos inclusive en las reuniones que se hicieron con nuestros compañeros que nosotros normalmente veíamos el tema de desaparición política de la época denominada guerra sucia y actualmente después de la locura de Calderón tenemos resultados de desaparición forzada altísimos, ¿no? más de 20.000 declarados por las propias instituciones públicas otra de las cosas que observábamos y que posteriormente fuimos viendo con los casos de Oaxaca y de Atenco era que las organizaciones o los compañeros y compañeras víctimas de la represión no eran los principales actores de su propia lucha sino a veces eran los compas abogados a veces eran otros compañeros de otras organizaciones entonces nosotros creemos que la actividad principal de este tipo de campañas debe de estar encabezada por la organización o por el compañero o compañera que se incluye en ese sentido uno de los aspectos centrales en la construcción de la red contra la represión es que no busca ni procura la presencia el encabezar tal o cual la acción sino más bien acompaña se solidariza apoya de acuerdo a sus posibilidades a sus formas es decir la red no es la voz de los presos ni de las bases de apoyo zapatista ni de nada simplemente es un instrumento que amplía es como un megáfono si la organización que es víctima o la persona que es víctima no hace nada ¿qué podemos decir? a menos que sustituyamos y que se nos observe el trabajo ¿sí me explico? entonces la red no es el portador no puede ser quien represente los intereses quien representa los intereses de un compañero de una compañera de una organización es el compañero o la compañera y la red desde nuestro punto de vista es una especie de bocina de megáfono que amplía que dice está pasando esto ¿no? y de acuerdo a a como es cada quien pues ayúdenos acompañen etc a veces nos hemos encontrado con que hay personas compañeros que nos piden que sea la red la que haga las cosas incluso de nuevo a lo que he escuchado llegan a decir ¿y qué va a ser la red? la red es todos no sé si me explico no hay un ente que se llame red él es red o si él no hace nada yo entonces es un trabajo que se tiene que ir construyendo en función a la construcción de cada organización de base de cada grupo de compañeros y compañeras que hayan padecido esta lucha y que que hayan padecido perdón esta agresión y que salgan a la lucha otro tema central que hemos empezado a comprender es exactamente el tema de la lucha contra la represión hay compañeros compañeras que que luego se nos quedan en el tema de derechos humanos y es otra cosa o sea nosotros no estamos en corno de quien luche por la defensa de los derechos humanos quien lo reivindique quien le dé la gana el tema es que creer que si yo lucho por la defensa de los derechos humanos es como creer que se pueden mejorar no sé si me explico o sea ok se violaron ah pero si ya no se hace esto y esto ya no se van a violar los derechos humanos ustedes creen que los policías cuando hacen un desalojo y esto no van a ultrajar a compañeras o compañeros no se van a robar las cosas lo van a hacer porque se llaman botín de guerra lo que ellos puedan obtener lo van a obtener porque es parte de la práctica sin embargo nosotros con los familiares con las organizaciones que así lo piensen necesitamos o tratamos de tener un acto de respeto y de ir poco a poco entendiendo que no que el agresor no va a ser también el juez de esa agresión así como lo que vivieron nuestras compañeras en la violencia en Atenco este hoy uno de los principales actores es presidente o el titular del ejecutivo mexicano ustedes creen que ese güey va a meter este en orden los trabajos que él mismo hizo pues no entonces pero ese es el concepto que nosotros tenemos y que pacientemente necesitamos ir elaborando para que de conjunto se vaya entendiendo y vayamos conociendo lo que se piensa por ejemplo hay momentos en que compañeros que forman parte de los colectivos de la red nos presionan mucho porque la familia de tal preso quiere hacer una actividad eso sí está bien si alguien puede ir que vaya pero como red espérense en abstracto pareciera un sectarismo pero se los voy a poner ya en concreto hay un compañero de profesión profesor de maestro rural que fue uno de los presos más simbólicos hasta hace unas semanas Estados Unidos Alberto Batistán sin embargo la política y la práctica que se llevaba con el comité de amigos familiares etcétera es una política y una práctica que al final ya se vino cuenta o sea cuando Alberto va a reunirse con Enrique Peña Nieto ¿no? deja perfectamente claro que su lógica y sus intereses son distintos a los de la sexta a los de la red o sea la red contra la represión no puede verse aislada tiene que verse en función a la sexta con la sexta eclinación de la segunda la red entonces fundamental entonces hoy o cuando cuando se hacían los vítiles y entonces el hijo del profe y otros cuates ahí iban acompañados de legisladores de líderes sindicales de una serie de gentes con las que no tenemos ni relación ni al parecer interés de vinculación no por sectarismo nosotros podemos apoyar y decir que qué bueno que se haga ese mitin y qué bueno que se peguen por esto sino que el planteamiento de ese tipo de alianzas conlleva en un momento dado tener una especie de convalidación de posiciones políticas con las que no necesariamente están de acuerdo la totalidad de las organizaciones que forman la sexta o que pertenecen a la red contra la represión entonces este tipo de cosas las venimos aprendiendo yo creo que en estos años de construcción de la red hemos logrado y hemos aprendido cosas muy importantes por ejemplo una de ellas es hacer valer lo que decimos o sea si nosotros decimos vamos a hacer una cosa poquitos de manera simbólica o lo que sea lo hacemos acompañamos con nuestra acción así sea pequeña nuestra palabra llevamos adelante los trabajos que quedamos aquí también no terminamos todos y cada uno de nosotros de poder entendernos es muy difícil la convivencia a veces entre todos nosotros y terminamos de entendernos y entonces buscar que una propuesta que alguien tiene pueda ser entendida por todos y cada uno de nosotros y al ser entendida acompañada o también si no están de acuerdo con la campaña así de simple en ese sentido lo que hemos tratado de buscar es que se vayan haciendo las propuestas necesarias en la búsqueda de los consensos en la búsqueda de que los trabajos que se tienen que realizar se puedan ir desarrollando o con en ese sentido por ejemplo para que la red como red pueda tomar una posición pues hay que mandar la propuesta y esperamos y se va todos los correos de compañeros y compañeras y esperamos a veces contestan a veces contestan tarde a veces no contestan pero se va esperando no es la 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 actitud de decir vamos a hacer esto y todos ahora tal día tal hora en tal lugar pensamos que una de las formas más importantes es la de cómo logramos que cada quien haga algo cuando pues cuando pueda cuando quiera cuando le convenga ¿por qué? porque queremos que este trabajo forme parte del trabajo de su organización y por lo tanto le ayude a fortalecer a su organización si esto no es así difícilmente vamos a lograr construir organizaciones sociales con presencia de base de base en las comunidades bueno por último este hay muchas cosas que decir que quisiera este comentarles pero más que contarles experiencias y algo lo que me parece central es tratar de entender que la lucha contra la represión la podemos ir llevando cada quien por su lado contándonos etc pero que la lucha contra la represión conlleva la lucha contra el sistema de confundir contra el sistema capitalista y por lo tanto necesitamos vincularlo al trabajo de construcción de la sexta que quiero decir con esto como desarrollamos y construimos en nuestros lugares como unidad para luchar contra la represión pero para luchar también con las demandas que tienen los jóvenes o los muchachos en sus escuelas los trabajadores en sus centros laborales en las comunidades en sus pueblos o barrios etc etc en ese sentido me parece que lo central es la lucha en contra de este sistema y la construcción de comunidad para construir comunidad necesitamos ser parte de esa comunidad y al ser parte de esa comunidad pues entonces creo que esto a grandes rasgos y en este sentido de eso gracias